El temporal de lluvia y viento ha afectado a buena parte de la comunidad valenciana provocando cortes en el servicio de metro entre Torrente y Picarsent y entre la Pobla de Balbona y Giria, el cierre de la pista del aeropuerto de Manises en Valencia y otros 1.718 incidentes. Asimismo, bomberos del Consorcio Provincial de Valencia han rescatado a los trabajadores que se encontraban en el interior de las instalaciones de una empresa electrónica de la localidad de Cuad de Poblet que se habían quedado aislados y por su parte los bomberos del Consorcio Provincial de Castellón han rescatado a ocho personas dentro de sus vehículos atrapados por el agua.